Hola y bienvenidos a un vídeo más de la Escuela Online de Ediciones Musicales. Soy José Manuel Crespo y aprovecho para comentaros que si no estáis suscritos al canal de YouTube podéis hacerlo haciendo clic en el botón de suscribirse que tenéis debajo y dándole a la campanita para que sepáis cuando hay nuevos contenidos sobre Finale y Musescore. En este caso vamos a ver un vídeo sobre Musescore. Comenzamos. Bueno, tengo aquí ya una partitura con ciertos cambios de armaduras y vamos a ver qué es lo que ocurre con las cancelaciones de armaduras. Aquí por ejemplo ya veis que paso de 5 bemoles a 2. Hoy día se tiende a escribir así, pero hay muchas partituras en las que son de otros siglos o más antiguas o lo queremos escribir de esa manera y entonces suele haber cancelaciones de armadura. ¿Qué es eso? Pues que aquí por ejemplo yo tendría que poner los B cuadros correspondientes a los bemoles que no voy a usar o aquí por ejemplo cuando llego al final pues tendría que poner los B cuadros de los sostenidos que no voy a utilizar en esta clave de Fa, de Fa mayor. Y bueno, pues vamos a ver cómo hacer esto, las opciones que tenemos y todo lo referente a ello. Primero, una cosa que sí suele ser como un estándar es que cuando hay un cambio de armadura y sólo cuando hay un cambio de armadura, no cuando hay un cambio de compás, se suelen escribir dobles barras. Entonces esta, esta y esta las voy a transformar en dobles barras. Voy a barras de compás y le doy al icono y ya está. Bueno, otra cosa, ya veis que aquí también sale la armadura de cortesía. Bueno, también vamos a ver cómo podemos hacer para que salga o para que no salga. Vamos a ir al menú formato, estilo y tenemos página. Vale, aquí lo primero que vamos a hacer, lo voy a poner así para verlo mejor, es que la última opción que tenemos aquí es crear armaduras de cortesía. Bueno, si yo la desactivo, ya veis que automáticamente aquí han desaparecido. Bueno, la voy a dejar creada, o sea, que se vean y ya está. Para hacer las cancelaciones de armadura, dentro de esta misma pantalla, voy a ir a donde pone alteraciones. Y tengo tres opciones. Una, solo para un cambio a do mayor la menor, que por ejemplo, pues es aquí. Que cambio de una armadura distinta, que en este caso es la de la mayor fa sostenido menor, a do mayor la menor y por eso me pone la cancelación. Luego tenemos, antes de la clave, si se cambia a menos sostenidos o bemoles. Si yo activo esta, ya veis que aquí paso de más sostenidos a menos bemoles. Bueno, aquí cuando pone clave, en realidad quiere decir clave de armadura, o sea, clave de alteraciones, es armadura realmente. La traducción aquí está un poco cambiada. Entonces, ya veis que los pone antes, es decir, estas tres notas, que corresponden con estas tres últimas, son las que no voy a tener. Aquí, por ejemplo, pues pasa lo mismo. Estas dos que estaban bemol, me las cancela y así pues con el resto. Aquí también, por los cuatro sostenidos, los cancela. Vale, si pongo la siguiente, después de la armadura, en realidad ya os digo que aquí en vez de clave tendría que poner armadura, después de la armadura si se cambia a menos sostenidos o bemoles y antes si se cambia entre sostenidos y bemoles. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que ya veis que aquí ahora los pecuadros aparecen después porque cambio entre bemoles, de cinco a dos. Y aquí, por ejemplo, me lo pone antes, no después, porque cambio de bemol a sostenido. ¿Vale? Aquí lo mismo, como cambio entre sostenido y bemol, me los pone antes de la armadura que va a ser la siguiente. ¿Vale? Bueno, entonces de estas tres maneras podemos controlar las cancelaciones de armaduras. Normalmente se suele utilizar hoy día esta. Y se suelen dejar así. Bueno, ya sabemos que si tenemos una armadura nueva, pues a partir de ahí solamente se tiene en cuenta esta armadura. Si se pone siempre, cuando vayamos a do mayor o la menor, si se ponen los becuadros que haga falta hacer para que todo el mundo sepa seguro que aquí no hay alteraciones. Y luego, otra cosa. Voy a agrupar los compases multisilencio. Ya veis que cuando yo hago cambios de armadura, los compases multisilencio automáticamente se cortan. No hace falta hacer nada, sino que simplemente el programa ya tiene en cuenta que cada vez que haya un cambio de armadura se van a cortar. Bueno, pues esto es todo por este vídeo de la Escuela Online de Ediciones Musicales. Ya os digo que si no estáis suscritos al canal sobre temas de Musescore y Finale, os podéis suscribir haciendo clic en el botón que tenéis debajo y dándole a la campanita para que se os avise cuando hay nuevos contenidos. Y también en la descripción del vídeo os voy a dejar los enlaces tanto al grupo de WhatsApp como al grupo de Facebook donde tratamos también este tipo de temas. Y además allí me podéis hacer preguntas y os las contestaré. Os puedo hacer un vídeo en exclusiva como suelo hacer últimamente. Bueno, pues esto es todo. Os espero a todos en el siguiente vídeo y un saludo a todo el mundo.